El pasado viernes, Netflix estrenó en todo el mundo La Maldición de Hill House. Es una serie dirigida por Mike Flanagan que se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial, entusiasmando a la crítica y al público. ¿Es tan buena? Sí, la verdad que sí, pero eso es muy fácil de responder. Además de eso te voy a dar 6 razones por las que no deberías perderte la pornada del mundo. ¿Estás preparado? Dale que ya arrancamos. Número 1. Es la mejor serie de terror en años. Así, sin vueltas. Tal vez Channel 0 está muy buena o American Horror Story también tiene buenas temporadas, pero La Maldición de Hill House está a otro nivel. No esperes una serie donde los sustos fáciles te saltan en la pantalla y suceden uno tras otro. Acá es tan importante la atmósfera, los personajes, su historia y además te genera un terror psicológico fuertísimo. Número 2. Su director. Desde que lo conocimos con Oculus, Flanagan no ha dejado de rodar buenas películas. Hizo Hash, después hizo Ouija el origen del mal, después hizo el juego de Gerald y además junto con James Wan es una de las pocas apuestas seguras de la actualidad para los aficionados del género. Este hombre es el futuro y el presente del cine de terror. Pónganle todas las fichas. Número 3. Los actores. Flanagan eligió para La Maldición de Hill House a un grupo de actores con los que ya había trabajado anteriormente. Carla Gunino, Henry Thomas, Elizabeth Rieser, Kate Siegel, Lulu Wilson y además añadió actores como Timothy Hutton y Victoria Pedretti para formar un equipo de actores increíble como pocas veces se ve en la televisión. Razón 4. El capítulo número 5. Los cuatro primeros capítulos de La Maldición de Hill House son magníficos. Pero no es hasta que llega el quinto cuando la serie demuestra lo grande que es. El escalofrío que te genera la espalda desde el primer minuto y la evolución del personaje de Nell es absolutamente inolvidable. Haceme caso y cuando veas ese capítulo volvé acá y comentame lo que sentí. Número 5. Sus personajes. Somos muy fan de las películas de casas de terror, pero un gran problema que tienen es el tiempo que les lleva a desarrollar a sus personajes y que lamentablemente no siempre es el mejor. En La Maldición de Hill House su director no tiene problemas con eso, ya que tiene 10 horas para contarnos su pasado, presente y futuro. Algunos dicen que la serie tiene un exceso de drama familiar, pero yo a vos te hago la pregunta, ¿no sería un gran drama familiar en tu caso si vivieras en una casa embrujada? Número 6. La casa de Hill House. Hill House no es simplemente esa casa embrujada que desata la historia. Hill House es otro personaje más en la serie. Tal vez es el más importante. Su director lo sabe y trata a la casa con elegancia en cada toma que se rueda en su interior. Pese a todo lo que sucede ahí adentro, uno quiere conocer más, quiere saber más. Y quiere saber qué carajo se oculta en esa habitación roja. Bonus número 1. La serie da miedo. Da mucho, mucho miedo. Una cosa hay que dejar en claro. La Maldición de Hill House no es una serie para ver en el teléfono celular o en una pantalla pequeñita. Es una serie que parece cine, que está muy bien filmada. Y cuanto más grande sea la pantalla donde se ve y más oscuro estés, mejor, porque más miedo te va a dar. Ya dijimos que no es una asociación de sustos, pero sin dudas hay momentos que te ponen los pelos de punta y te hacen quedar paranoico por el resto de la noche. Bonus número 2. El mejor capítulo de terror de la historia. Si el capítulo número 5 era magnífico, el episodio número 6 se puede catalogar como uno de los mejores de la historia de la televisión. Mike Flanagan hace una exhibición con varios planos secuencias increíbles. Hay un plano secuencia que dura más de 5 minutos, que incluye niños, terror, sustos y fantasmas. Es descomunal. Yo creo que el año que viene no van a haber premios suficientes para entregarle a Mike Flanagan por haber hecho este capítulo. Si el video te gustó, por favor suscríbete al canal y dale me gusta. Compartilo con tus amigos y por favor mirá esta serie. Realmente vale la pena y es una de las mejores que vas a ver en el año. Desde ya te agradezco y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau chau. 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 Gracias por ver el video